Director Ejecutivo del FMI brinda conferencias sobre la economía global y riesgos para América Latina y el Caribe. El Director Ejecutivo del FMI, Alexandre Tombini, ofreció el 4 de mayo de 2017 en el BCN una conferencia sobre el estado de la economía global y sus posibles riesgos para Latinoamérica y el Caribe. En la apertura, el Presidente del BCN, Ovidio Reyes, valoró la importancia de esta conferencia que se efectuó coincidentemente con la visita de una delegación del FMI que se encuentra en el país para valorar el estado de la economía. Nicaragua está teniendo un momento de expansión económica de siete años consecutivos que está mejorando el bienestar de los nicaragüenses. Conocer sobre los riesgos globales es relevante para nosotros a fin de estar preparados para confrontarlos, aun cuando nuestra economía ha desarrollado muchas fortalezas. El doctor Alexandre Tombini destacó el repunte de la economía mundial y la evolución favorable del comercio, lo cual se constata con las últimas estimaciones del FMI. La economía mundial, aunque crezca a niveles bastante más moderados de que los niveles pre-crisis, pre-2007, ha apuntado hacia la alta y ahora con varias fuentes de crecimiento no solo la economía americana, pero también la economía europea, incluso también la economía japonesa que ha dado señales de más fortaleza en los últimos trimestres. En el caso de la economía mundial, el fondo ha estimado un crecimiento del 3,1% en el 2016 y una previsión de 3,5% para este año y 3,6% para el año 2018. De manera que vemos ya un repunte de crecimiento. También el comercio global. Hemos tenido una situación que es distinta de lo que teníamos antes de la crisis. Para este año, después de un crecimiento de un poquito más de 2% del comercio global en el 2016, se espera que en 2017-2018 la tasa de crecimiento del comercio global doble para el 4%. Entonces, esa es una buena noticia. Yo creo que esto los países están sintiendo en sus balanzas comerciales, es el caso de Nicaragua, es el caso de otras economías. Asimismo, el director ejecutivo del FMI expuso los principales riesgos que podrían afectar a las economías de la región, los cuales están relacionados principalmente con el contexto internacional. Tenemos que estar preparados para episodios de volatilidad hacia adelante. Además de este riesgo, el riesgo de medidas proteccionistas en relación a las políticas comerciales de inmigración y relacionado a eso, remesas en las economías avanzadas, en el mayor socio de las Américas, Estados Unidos. Hay riesgo también en el proceso de normalización de la política monetaria, que puede ser más rápido que los mercados esperan en este momento, lo que haría cerrar esta brecha. Al concluir su conferencia, el doctor Tom Bini reiteró el contexto favorable de la economía mundial e instó a que los países de América Latina y el Caribe fortalezcan sus políticas económicas. Es un cuadro positivo en el corto plazo, en los próximos años, en términos de crecimiento, en términos de comercio, en términos de precios de commodities. Entonces, hay que aprovechar este momento para continuar fortaleciendo las políticas de cada país. Hay que mantener políticas fiscales prudentes que te den espacio de reacción, caso estos escenarios más duros y más desfavorables se materialicen. Mantener una regulación financiera. El doctor Alexander Tom Bini es director ejecutivo del FMI y representa a Brasil y a un grupo de países latinoamericanos en que se incluye a Nicaragua. El funcionario ha desarrollado una amplia trayectoria en la banca central y otras entidades económicas.